Dos cachorros de puma llamados Libertad y Revolución, así como unos polluelos de búho nival, han hecho su debut en un zoológico en Nishninovgorod en Rusia. Los dos pequeños felinos son la tercera camada de sus padres Betty y Bonifaz. Nacieron el 22 de abril, fecha del natalicio del dirigente revolucionario ruso Vladimir Lenin, por lo que el zoológico decidió nombrarlos Libertad y Revolución. Los pumas viven en diferentes ambientes naturales, desde el desierto hasta los bosques tropicales, pero la mayoría se encuentran en regiones montañosas. Se alimentan de pequeños animales como ratones, ratas, aves, peces y conejos. No lejos de la familia puma, una hembra de búho nival también ha dado a luz a varios polluelos. Esta especie vive en la región ártica, son depredadores activos y es una de las especies más grandes y pesadas entre las lechuzas. Con información de la oficina Nishninovgorod, Rusia, Noticias Shinjua.